a César Inostroza. Y también, vence el plazo para que venezolanos ingresen al país sin restricciones. Así comienza ¿Quién tiene la razón? con Patricia del Río. Muy buenas noches queridos amigos, ya bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? A esta semana que termina, termina con fútbol, termina con noticias políticas y termina con algunas noticias todavía preocupantes sobre temas de salud. Abrió la Ministra de Salud sobre Gilán Barré, dice y ha afirmado que están controlados los casos que superan los 400 pero que todavía, y en esto vamos a insistir en todos los horarios y en todos los programas de RPP, lo más importante para que no se esparzan virus y gérmenes innecesarios, que son los que podrían en algunos casos y en algunos organismos desencadenar este síndrome, es la limpieza y la higiene. Tan sencillo como este, lávese las manos, póngase un tapabocas, si usted está resfriado, no estornude encima de los demás. Seguiremos este tema desde cerca en RPP, pero ahora nos ocupamos de otros. Y es que hoy día se volvió a estallar una bomba, una bomba con respecto al caso de los cuellos blancos del puerto. Ves, el señor César Inostroza vuelve a ser protagonista de la noticia. ¿Por qué? Porque se difundieron unos audios en los que conversa con el señor César Bustamante Llosa, diplomático que en un momento, determinado momento, finales del 2017, lo ayudó, lo ayudó, le dio una mano, nada irregular en términos administrativos, pero sí, digamos, de patas de amiguitos, a sacar más rápido su pasaporte diplomático y visa para su familia. En ese momento, el señor Inostroza no tenía ninguna imputación y no habían salido todavía sus audios. El problema es que cuando hay que mandar a un diplomático que se encargue del caso de la extradición de César Inostroza, ¿quién va? El señor Bustamante. Y que hace nada, no avisa nunca que tuvo una relación de esta naturaleza con el señor Inostroza. Cancillería, por supuesto, lo ha separado de su puesto, y están viendo si hay más redes o hay más conexiones entre César Inostroza y Cancillería y si esto podría haber facilitado su salida del país. Esto y el tema de Daniel Salaverri, que también está candente, lo conversamos con nuestro primer invitado, el doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Patricia, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, muy irregular el caso que ha revelado el comercio, porque vemos que lo que tiene el juez Inostroza con el funcionario diplomático, el embajador César Bustamante Llosa, es una relación bastante cercana, por decirlo de alguna manera. Es verdad, estuve yo conversando con algunas personas que tienen que ver con el tema diplomático, y me dicen que los diplomáticos tienen esta especie de función de atender a los altos funcionarios, ¿no? Cortesía, podría. Cortesía y además efectivamente el pasaporte diplomático es un pasaporte especial que solo se da en determinados niveles. El señor Bustamante Llosa no era el encargado de hacer el trámite, pero parece que en ausencia de la persona encargada, él asume todo este despliegue, que ya quisiéramos todos los ciudadanos, por cierto. Sí, existe todo un protocolo. Realmente es totalmente inadecuada tanto la actitud del señor Inostroza como del embajador Bustamante. La del señor Inostroza, una vez más, demuestra que él estaba acostumbrado a pedir favores. Favorcitos. Agil y mil, como se dice, ¿verdad? Hay muchos acontecimientos que a lo largo de todos estos audios se han conocido de favores que siempre estaba acostumbrado a pedir. Siempre como saltándose la ley, una cosa rarísima, ¿no? Exactamente. Como saltándose los procedimientos, ¿no? Y hasta rebajas en restaurant. Así es. De tal manera que, bueno, eso parece que era muy habitual en el señor Inostroza. Lo que en realidad nos extraña es la actitud del embajador Bustamante Llosa cuando acepta el cargo o la responsabilidad que se le asignó para representar al Perú en la defensa del proceso de extradición que se sigue ante España. Porque, dada la familiaridad o la amistad que develan estos audios, creo que era la persona más, no era la persona más indicada. Porque si esta persona se hubiera inhibido de participar en cualquier cosa que tuviera que ver con el señor Inostroza, esto no hubiera quedado más que como una desagradable anécdota. Así es. ¿No? Así es. Bueno, qué feo. Yo creo que sea una infracción, digamos, el hecho de que se facilite un trámite, pero los audios evidencian una cercanía, una familiaridad que no se permite quizás hacer conjeturas sobre cierta imparcialidad y creo que no era la persona más indicada para tener la representación del Estado peruano en el proceso de extradición. Ahora, el Canciller Popolicio va a tener que dar explicaciones porque este trámite en el que el señor Bustamante participa, ¿era de conocimiento de Cancillería? ¿Alguien tenía registro de que esta había sido o que había existido esta relación? Porque de ser así y no se dieron cuenta sería un error. Si lo ocultó el señor Bustamante Llosa, ya esa es otra... Da ahí la impresión por el comunicado que han dado, porque lo han separado de todos los cargos que tiene, es que han sido sorprendidos. Creo que, bueno, la medida que ha dictado la Cancillería es la de separarlo de estos cargos como una medida preventiva para iniciar un proceso de investigación que se debe de todas maneras cumplir porque hay procedimientos administrativos. No se le ha aplicado una sanción en realidad, simplemente se le ha apartado, me parece. Es lo adecuado y conoceremos cuál es el resultado. Debe haber una explicación del señor Bustamante Llosa al respecto y esperemos de que, si se ha cometido alguna irregularidad, se apliquen las sanciones y que la opinión pública tenga conocimiento exacto de cuál ha sido la relación entre el señor Inostrosa y el señor Bustamante y hasta dónde puede haber llegado la actividad o la intervención del señor Bustamante Llosa, sobre todo en el tema que has mencionado, que es la salida del país. Así es. De tal manera que... Ese punto lo vamos a tocar en un momento porque el señor César Inostrosa logra salir del país porque no le anulan, y ahí Cancillería si tiene una responsabilidad enorme, le anulan el pasaporte diplomático, este que le habían entregado en diciembre, pero no le anulan el otro pasaporte. Y con eso sale tan campante por la frontera del Ecuador. Ahora, veamos para que los que no han estado al tanto de la noticia o no la han seguido, más o menos cuál es el tenor de estas conversaciones que revelan la relación entre el señor Bustamante Llosa y el ex juez César Inostrosa. Veamos. Hola, hola. Hermano, muchas gracias. Ya tengo los pasaportes. Una consulta final, Césita. Me había olvidado contarte. Mi hija, aunque sí te conté que mi hija es la segunda, porque la primera es abogada, ella tiene visa para Estados Unidos, normal. Pero la segunda tiene más o menos 23 años y está estudiando Derecho y está en el último año. ¿Qué podría hacer para que le den visa? Porque es difícil que veamos estudiantes, ¿no? Ya, bueno, tendríamos que incluirla en el paquete. Pucha, ahí sí, mi hija te va a poner una vela. ¿Por qué? A ella le... Se iba a estudiar college hace años, le cancelaron porque no fue. Lo que hay que hacer es enviarme otra carta. Sí. Mañana. Ya. Diciendo... Y con el pasaporte de ella. Incluyendo que ella va a viajar contigo. Pero que me la alcancen a primera hora, pues mañana es viernes, ¿ah? Ya, perfecto. Ya, pero él no tiene pasaporte de un médico normal. El normal, sí, por eso. Pero tienes que ponerme el número del pasaporte normal. Hay que incluirla... En la carta nada más. Y después tiene que hacer lo mismo de la foto, el funcionario... Igual y todo. Ellos pueden hacerlo otro día, ¿no? No, que lo haga mañana mismo contigo. Bueno, todos juntos. Ya. Ya. Creo que hay una confusión que es importante aclarar a la opinión pública en honor a la verdad. En el año 2017, la dirección de protocolo de la Corte Suprema de la Justicia se comunicó conmigo para el trámite de obtención del pasaporte diplomático para el señor Inostrosa, que era vocal supremo de su esposa y su hija menor de edad. Trámite que de acuerdo a ley le corresponde. Posteriormente, el señor Inostrosa me llamó en varias oportunidades, cuantas no las recuerdo, y yo le contesté porque su pasaporte se demoraba y él estaba molesto porque no le atendían adecuadamente. Parado. Si vamos a analizar el primer hecho, yo no le hice ningún favor al señor Inostrosa. Él me preguntó sobre su pasaporte y yo le dije, ya está hecho, falta que lo firmen, tienes que esperar. El señor Inostrosa no tengo mayor relación que la que se generó como consecuencia de su pasaporte y de sus visas. 34 llamadas telefónicas, invitaciones a almorzar, no, mayor, hubo una conversación fluida, una relación fluida, y repetimos, todo esto no hubiera pasado de un desagradable amiguismo, si quieren, ¿no?, y algo que hubiera sido incómodo en el legajo del señor Bustamante Llosa si él no hubiera sido encargado por Cancillería y enviado a España para traer al señor César Inostrosa extraditado. Es decir, ahí es que no entendemos por qué el señor no se inhibe. No dice, perdón, esto pasó en tal fecha, sería mejor que vaya otra persona. Sí, yo creo que era lo correcto, Patricia. Y además, si no lo hizo, por algo será. Eso es también lo que, disculpe, pero estamos trabajando sobre la base de las especulaciones hasta que el tema no se aclare. ¿Es grave el hecho de que no se le haya suspendido el pasaporte nacional al señor Inostrosa y solo el diplomático? Bueno, el diplomático... Ojo, que tenía impedimento de salida, ¿no? Claro. El pasaporte diplomático se le retira porque ya había una sanción que se le aplicó el Congreso de la República y por lo tanto... No podía usarlo. No podía usarlo. Y cuando termina la función, automáticamente tienen que devolver el pasaporte diplomático, el de él y el de la familia que puede haber obtenido este pasaporte. Y, en todo caso, el pasaporte común, que no está ligado a esa función, en todo caso no lo puede usar por el impedimento de salida. Pero no se lo retira. No se lo retira. Pero algunos entregan voluntariamente su pasaporte. Ah, ese es un acto voluntario. Voluntario. ¿Se le puede exigir? Podría ser. Podría ser. El otro de los aspectos que también generan confusión es que un colaborador eficaz sostiene que el señor Inostrosa alegaba tener vínculos en Cancillería y que, por lo tanto, esto le iba a permitir salir del país con cierta facilidad. Bueno, ese es un indicio que, si se une a estas revelaciones y a estos audios, podría conducirnos a que esos vínculos puedan ser los del señor Bustamante. Pero, en todo caso, es una conjetura que va a tener que ser investigada o averiguada para ver si Fer verdaderamente tenía esa relación o, de repente, con otras personas. ¿Las alertas relacionadas para impedimento de salida del país que, digamos, saltan cuando uno trata de pasar una frontera con sus documentos? Automáticamente. ¿Eso es Ministerio del Interior o es Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, hay la dirección de migración. Migración. De acuerdo. Que depende del Ministerio del Interior. Del Interior. De acuerdo. Muy bien. Ahí hay un caso que aclarar. Hay un caso importante que aclarar porque la pregunta siempre es, ¿hasta dónde llegan los tentáculos? ¿Es una red o es simplemente que así funciona nuestro país? Efectivamente. El tema de la corrupción parece que ha penetrado a casi todas las instituciones del Estado y creo que estamos en la oportunidad de poner en evidencia todas estas relaciones y toda esta red. Porque si no lo hacemos, en cualquier momento puede surgir nuevamente la corrupción. No sé si hay alguna manera, si existe alguna forma de que los funcionarios públicos empiecen a detectar lo que es un real conflicto de intereses. No sabe la cantidad de veces, doctor Urbiola, que tengo conversaciones como las que tuvimos esta mañana con el embajador Bustamante, en la que no parecen entender que tendrían que haberse inhibido, que tendrían que haber hecho explícita algún tipo de relación, que tendrían que decir, miren, mejor yo no porque se va a prestar a mala interpretación. Es extraño la cantidad de faltas que se cometen o de delitos que se cometen, a veces hasta involuntariamente, porque las personas no asumen que si realizan una función no pueden realizar otra. Y que además esto generalmente no está normado. Corresponde, Patricia, al sentido común. Pero lamentablemente a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y eso pareciera que es una norma generalizada en nuestra sociedad. Que se necesita tener, como se dice popularmente, cuatro dedos de frente para entender que una situación de esta puede ser incompatible o puede generar un comportamiento inadecuado y es preferible tomar las precauciones para no incurrir en esto. Bueno, y ya es hora de modernizar nuestro servicio diplomático también, porque no tiene por qué la Cancillería ser la nana de ningún funcionario público que requiere sacar un pasaporte, que siga su conducto regular. Y hay congresistas que llegan a un país y piden que la embajada les mande chofer para recogerlos del aeropuerto. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Además, Patricia... Uno pide y llame a la embajada si tiene un problema, si necesita un auxilio, si necesita que el consulado lo apoye. ¿Cómo que le manden el chofer? Los policías públicos que tienen funcionarios con derecho a pasaporte diplomático, la Corte Suprema a nivel de los jueces supremos, el Tribunal Constitucional a nivel de los magistrados, los ministros de Estado, el Contralor, el Defensor del Pueblo, tienen una entidad o un funcionario por lo menos que se ocupa del protocolo y es el que hace el trámite. Yo no sé por qué el señor Inostrosa personalmente está gestionando este pasaporte que es la tarea de un área de protocolo en la respectiva institución. Y lo ha mencionado el embajador Bustamante cuando ha dicho que el área de protocolo de la Corte Suprema inició estas gestiones. Seguramente, urgido por alguna necesidad de viajar fuera del país, el juez Inostrosa ha empezado a hacer gestiones especiales. Y ya le decía al empezar esta conversación que no es la primera vez en que el señor Inostrosa se vale de este tipo de relaciones para apurar los trámites. Increíble. Increíble. Y probablemente hay dos teorías. Que el vínculo con Cancillería sea un vínculo de organización criminal o que sea esto, esta criollada, finalmente. ¿No? Que puede ser simplemente eso, una criollada. Totalmente inadecuada la conducta. Así es. Bueno, doctor Uriera, le pido pasar al siguiente tema que es un poco más complejo en términos legales que tiene que ver más con su terreno. Y es la situación del señor Daniel Salagherri. El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que presentó el señor Daniel Salagherri. Es decir, la van a tomar en cuenta. Todavía la están evaluando. La jueza, tengo entendido, que está siendo investigada. No por haber admitido lo del señor Salagherri, sino porque dejó a otro señor colgado hace mucho tiempo que está esperando su acción de amparo y la de Salagherri pasó exprés, digamos, ¿no? Sí. ¿Es válida la queja del ciudadano? Es válida porque si hay demora, es válida. Pero aquí hay que hacer una distinción, Patricia, entre lo jurídico y lo político. Y lo político. A ver, lo escucho con la texto. Empezaremos por lo jurídico. Todo ciudadano en el Perú, sin excepción alguna, tiene derecho a iniciar los procesos de tutela de derechos, que son los procesos de avias corpus, amparo, avias data y acción de cumplimiento, cuando considera que sus derechos constitucionalmente protegidos han sido violados o han sido alterados por parte de instituciones públicas o privadas. Y estas acciones se inician ante la jurisdicción constitucional que empieza en los jueces de primera instancia en el Poder Judicial, una apelación a la Corte Superior y finalmente en recurso de agravio al Tribunal Constitucional. Entonces vamos a decirlo con todas sus letras, cualquier persona que requiera ser amparado por la justicia mediante una de estas medidas tiene derecho a hacerlo. Tiene todo el derecho. No importa si es congresista, ministro, abogado. Todo ciudadano. Así es. No, y además no hay isla que esté exenta de control de constitucionalidad cuando considera a alguien que se han violado sus derechos. En este caso el señor Salaverri como ciudadano y ejerciendo un derecho jurídico y constitucionalmente protegido considera que el proceso que se le ha seguido ante la Comisión de Ética no ha respetado el debido proceso. Aquí le hago una pregunta porque ¿ante quién presenta la acción de amparo el señor Salaverri? Ya, ese es otro tema y yo he escuchado incluso a algunos abogados aquí decir que debía ser en Lima. No, el artículo 51 del Código Procesal Constitucional establece que el juez competente para ver un amparo o un habeas corpus es el juez del lugar donde se ha violado o no se ha reconocido algún derecho constitucional. En este caso sería el de Lima porque aquí supuestamente se habría violado el derecho constitucional del señor Salaverri. Pero el mismo artículo con la conjunción disyuntiva O, dice O, el juez de la residencia principal del afectado a elección del demandante. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le da la oportunidad al señor Salaverri, en este caso, de escoger entre el juez de Lima o el juez de su domicilio o de residencia habitual. Y según el DNI del señor Salaverri, tengo entendido... Ahora, doctor Rubio, vamos a ponernos también serios. O sea, es legal. Eso es lo que dice la ley. Es legal. Así es. Y el otro análisis es el político. No es correcto, ¿no? Porque sus razones tiene el señor Salaverri para decir hasta Trujillo, ¿no? Por eso mismo yo he hecho la distinción que aquí hay dos aspectos. El jurídico, dentro del cual el señor Salaverri está perfectamente... Habilitado. Habilitado. Y el político, obviamente, él no es un ciudadano común y corriente, es titular de un poder del Estado. Y creo que ahí sí puede haber, en cierta forma, una incongruencia en cuanto está cuestionando el actuar de un organismo dentro de una institución que él preside. Quizás ahí puede haber un cuestionamiento político, pero no jurídico. De acuerdo. Pero decía, por ejemplo, Aníbal El Quiroac, se presenta una absoluta paradoja. Porque el presidente del Congreso está entablando una queja contra el Congreso por el trato que está recibiendo. El que tiene que defender al Congreso en esta acusación es el procurador que responde y depende del presidente de la acusación. O sea, Salaverri contra Salaverri. Salaverri contra Salaverri. Y entonces es ahí que uno se da cuenta que la figura, si bien es factible de ser usada, es un poco absurdo el camino que está buscando el señor Salaverri para quejarse de lo que considera un trato inacropiado. Desde el punto de vista político, efectivamente, sí hay una situación incongruente que es difícil de comprender, pero que desde el punto de vista jurídico hay que distinguir lo que es el derecho individual de una persona, de un ciudadano, de la situación institucional que él representa. Otro punto que hay que señalar, algunos han citado el caso de Javier Descanseco como comparación. Efectivamente, Javier Descanseco fue separado arbitrariamente del Congreso. Porque no se respetó el debido proceso. Exactamente. Y él invocó una ejecutoria del Tribunal Constitucional que establece en aplicación del artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos que el debido proceso es una garantía que se debe observar en sede judicial, en sede administrativa o en sede política. O parlamentaria. Exactamente. O parlamentaria, perdón. Exactamente. Pero había una diferencia sustancial. El señor Díaz Descanseco agotó su proceso dentro del Congreso. Es decir, él está en tabla su queja cuando ya lo han separado y está fuera del Congreso y el Tribunal Constitucional lo repone cuando, me parece que ya había fallecido, incluso lo que es absolutamente triste e injusto en su caso. Así es. Ahí esa diferencia permite comprender también el carácter que tiene el amparo actualmente en nuestra legislación. El amparo es un proceso o una medida urgente, pero tiene carácter residual en el sentido de que previamente se pueden agotar, se deben agotar las vías previas internas antes de ir al Poder Judicial en vía de amparo. Salvo que se trate de una medida urgente en la que tener que transcurrir por las vías previas podría generar una ya irreparabilidad del daño, que podría haber sido la consideración que ha tenido la jueza. Y ahora podemos entrar al tema de la actitud de la jueza. La jueza en realidad ha actuado como debe actuar en todo proceso de amparo. El problema es que en otros procesos que han motivado esta queja no ha actuado de la misma forma. Entonces el proceso que se le ha abierto no es porque haya atendido rápidamente lo del señor Salaverde, sino porque no atendió los otros casos. Y Sonso, el ciudadano que está esperando hace tiempo, dijo, ya, perdón, acá yo estoy en la cola, que el señor... No, el señor haga su cola y yo primero. Es una queja absolutamente válida. Válida, lógico. Y es que los procesos de amparo se deben atender en el día. Son procesos de urgencia. Un amparo que dura meses para tramitarse o darle curso, y peor aún, para resolverse, ya no es una medida de urgencia, ya no es un amparo. Y por otro lado, tampoco es elegante, por decirlo así, que el señor Salaverde no haya querido agendar la denuncia en su contra en el pleno de hoy. Hoy hizo un pleno agrario y está evadiendo y sorteando el hecho de que se tenga que discutir un tema que le compete a él y que la otra vez... Claro, ahí tenía que hacer también el trámite a través de la Junta de Portavoz y todo esto que pareciera que no se ha cumplido, pero que en todo caso está en sus manos hacerlo en su gobierno. Otro conflicto. Hoy estamos en un conflicto de intereses. Otro conflicto de intereses. Un clarísimo conflicto de intereses. Él tiene que agendar un tema que a él lo afecta y, por supuesto, se va a demorar. En realidad hubiera sido mucho más inteligente, es una opinión personal, no sé si usted la comparte, doctor Rubiola, que esto llegara a pleno, que se discutiera en pleno, que viera cuál es el resultado en pleno y que si se consideraba sancionado injustamente, buscara la reparación a través de una acción de amparo una vez que terminara su proceso dentro del propio Congreso de la República. Que además no es el único caso en el Congreso por la misma situación de los gastos de representación. Hay muchos otros que seguramente están en la misma situación y que deben seguir el mismo curso. Este es un poquito más complicado de los otros porque hay documentos fragados. Ah, porque supuestamente hay falsificaciones, supuestamente, ¿no? No, las falsificaciones están probadas. Lo que pasa es que la firma de él también está falsificada. Entonces, y después están validadas en un documento final, pero que los documentos son falsos y que tratan de presentar hechos que no ocurrieron como que sí ocurrieron, eso sí está probado. El caso no es tan sencillo, el expediente es complicado. Lo importante es que se respete el debido proceso. Pero como bien señaló la señora Yaneth Sánchez, que estuvo con nosotros hace solo unos días, durante todo el proceso que se le siguió en ética no hubo una sola queja, lo cual también es extraño. Bueno, la presidenta hace referencia a una carta a través de la cual él se allana a la investigación. Bueno, eso tampoco evita o impide que él haya accionado por el amparo, porque supuestamente cuando se inicia la investigación todo estaba normal. Él argumenta que se ha afectado el debido proceso porque se le ha denunciado por unos hechos que luego están siendo sancionados por otros motivos. Entonces, cuando en una demanda se invoca como pretensión A y se le sanciona o se demite una sentencia por B, obviamente se está afectando el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa tendría que haber sido por A y no pudo defenderse por B. Entonces, eso genera... ¿Usted está de acuerdo con lo que está haciendo el señor Salaverri? Por eso le digo, jurídicamente sí. Pero esa respuesta es horrible, pues, doctor Urbiola. Es horrible porque jurídicamente siempre hay una respuesta jurídica para todo. Nuestros políticos son políticos y tienen que dar una respuesta política a sus actos. Por eso, Patricia, yo le digo, le he hecho la distinción desde el principio. Jurídicamente no tiene objeción. Políticamente sí. De acuerdo. Así de claro. Muy bien. Muy bien, está bien. El doctor Urbiola lo analiza desde el punto de vista jurídico. Nosotros preferimos darle también una mirada política porque hay, creo que los... El señor Salaverri tenía suficientes pergaminos para presentarse ante el Pleno y convencer al resto de sus religionarios que esto podía ser motivo de una persecución. Además, debería haber sumado votos, ¿no? Para eso es un congresista que además ha demostrado ser muy hábil políticamente. A ver, pues, se entre al juego político en lugar de esconder detrás de las faldas del Poder Judicial, que en este caso hubiera sido mejor que no se inmiscuya hasta que el tema termine. Eso hubiera sido lo más sano. Sí, sí, sí. Hizo bien el presidente Vizcarra, eso sí, en no pronunciarse al respecto. Hoy día se le pidió opinión. Ya muchas manos en un mismo plan. Dicen que la política es el arte de lo posible, ¿no? De tal manera que... Y generalmente en el aspecto político hay que tener muy en cuenta el principio de oportunidad, si esta era la oportunidad para impedir una acción de la comisión a través de un proceso judicial. Entonces, son muchos aspectos que se tienen que analizar y a veces el olfato político es lo que no se aprende en la universidad, sino es casi innato y yo creo que muy pocos lo tienen. Estaría refriado el señor Salaberry porque parecía tenerlo. Muchas gracias, doctor Uriola, por estar con nosotros y ayudarnos a aclarar estos dos puntos. Ya sabemos entonces, el señor Salaberry está dentro de lo legal, sin embargo, políticamente no parece ser la salida más recomendable y el señor Bustamante Llosa ha sido separado mientras se le sigue una investigación. Cancillería tiene todavía mucho que explicar. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Francisco de Laúnde, analista internacional. Él nos va a ayudar a comprender lo que pasa a partir de mañana con los venezolanos que ya no van a poder entrar a nuestro país si carecen de una visa humanitaria y si no tienen un pasaporte. ¿Qué pasa en la frontera con el Ecuador en estos momentos? Colas de colas de colas de colas de gente desesperada que quiere entrar antes de que entre en vigencia esta norma. Ropra ir hasta allá. Nos vamos a dar también detalles de lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Ya volvemos. ¡Gracias, papá! Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Estoy contento de haber llegado por acá. Justo ahora que estamos con la fiebre de la Copa América, poder compartir con toda esta gente del Valle del Tambo. Me gusta el ambiente porque han venido muchas familias, han venido amigos a ver el partido en pantalla gigante. ¡Viva! 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 La fiesta del hincha. Una buena idea. Porque están haciendo buena expectativa para ver un partido de Perú. Sí, porque es una manera de entretenerse, un entretenimiento sano. Muy bonito, todos estamos compartiendo, todos acá juntos. Mi esposo, mi hijo, toda la familia, disfruta del partido de Perú. Muy emotivo, muy bonito, muy bonito, de verdad. ¡Arriba Perú! Porque eres un ejemplo para nuestra vida, siempre estás cuando te necesitamos, porque nos enseñaste a pensar en grande. Un papá siempre busca darte lo mejor, agradecele en su día, cuidando su salud, con las promociones de Clínica Cayetano Heredia, en descarte de síndrome metabólico, colesterol alto, diabetes e hipertensión. Clínica Cayetano Heredia. La primera medalla peruana en la historia de los Juegos Panamericanos fue la de Julia Sánchez. En 1951, en Buenos Aires, nuestra velocista, con apenas 21 años y con unas piernas de acero, se impuso a la norteamericana Jan Pato, favorita en las apuestas. Los cronistas de la época contaron que Julia quedó algo rezagada en la partida de los 100 metros planos, pero al llegar a la tercera parte de la carrera, empezó a volar en la pista y terminó por sobrepasar a la competidora de los Estados Unidos. Por esta hazaña, Julia se hizo acreedora de los laureles deportivos que firmó el presidente de la época, Manuel Odría. Francisco Belaúnde con nosotros, experto en política internacional y nos ayuda a comprender qué va a pasar en nuestra frontera norte con el Ecuador, porque por ahí es donde ingresan la mayoría de venezolanos, Ecuador y Colombia. Básicamente, son los puntos que los venezolanos utilizan para llegar hasta el Perú. Se sabe que hay una cola larguísima de personas tratando, pugnando por entrar a nuestro país, porque ya ahorita se cumple el plazo para que empiecen a pedirles visa humanitaria y pasaporte. Familias divididas, personas que habían empezado su viaje, porque son viajes largos, que muchos hacen a pie, y esta medida los cogió a mitad de camino. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, difícil la decisión tomada por el presidente Vizcarra, para muchos calificada de populismo, ha tenido un impacto muy positivo en la calle, sobre todo en determinado sector social, cuyo, sí hay que decirlo, cuya vida y cuyos ingresos o cuyo trabajo se puede ver afectado por esta migración, porque si bien son poquitos en términos de lo que significa la PEA, me parece que sí abarcan, se concentran en un sector laboral que se afecta más que otros. Sí, claro, porque además ellos, digamos, aceptan remuneraciones menores. Están a veces más calificados. Claro, además tienen una calificación, porque muchas veces son personas que tienen, de repente, una calificación, digamos, que podrían hacer otro trabajo, que están formados para hacer un trabajo de mayor nivel, pero acá tienen que hacer finalmente un trabajo, digamos, que no corresponde a sus estudios, pero en todo caso están mejor formados. Así es. Entonces, claro, están en ventaja con respecto a personas que no tienen la misma formación, y aparte que muchos de ellos reciben, eventualmente pueden aceptar recibir solo los menores. Menores. O, por ejemplo, me comentaba una persona que se notaba claramente en su local, en una peluquería, que había un número de venezolanos, no sé si superior al de los peruanos, pero que no había habido antes. Y le dije, ¿por qué contratas venezolanos? Le digo, ¿cuál es la ventaja? ¿Les pagas menos? No, me dijo, no les pago menos. Pero no llegan tarde, no faltan nunca, están dispuestos a hacer más horas si es necesario, porque están de necesidad. Entonces, es un trabajador más dispuesto, digamos, ¿no? Así es. Es que eso es lo que hace a veces la situación de necesidad, porque, digamos, en Venezuela hay una cierta reputación de que no te atienden bien en los restaurantes o cosas por el estilo. Hay gente atiende en regio, los venezolanos. Y, en cambio, acá atienden muy bien, ¿no? Entonces, claro, es el cambio de situación en la que se encuentran y es donde se ven obligados, digamos, a conservar el trabajo que han conseguido, ¿no? Claro, y no quiere decir que los peruanos te atiendan mal, pero no necesariamente... No, claro. Digamos, ellos hay una... Claro, por supuesto, en Perú, en general, si te atiende bien en los servicios, hay un buen servicio. O sea, eso es lo que llama mucho la atención de gente que viene a Perú, es que, en general, hay un muy buen servicio. Lo que pasa es que aquí, de repente, le ponen un mayor empeño aún, ¿no?, que hace que, digamos, uno se da cuenta, ¿no? Uno va a cualquier lugar y hay muchos venezolanos. Ahora, lo que hay que decir es que, de todas maneras, hay una norma laboral que está vigente y que te dice que tú no puedes contratar a más del 20% de tu personal extranjero, ¿no? Y que más que represente... No puede representar más del 30% de la masa salarial. Entonces, hay un límite que se aplica a todos los extranjeros, salvo en los casos como la comunidad andina, donde hay una equiparidad entre los peruanos y los que vienen de esos países, la comunidad andina, ¿no? Vamos a conversar en un momento, Francisco, por qué no se ha aplicado con mayor éxito, aunque hay que reconocer que eso tampoco se ha logrado en Europa, una política más regional para poder dividirnos, probablemente todos, y no ser dos o tres países los que cargan con la masa migratoria más fuerte. Pero primero nos vamos un ratito al norte de nuestro país, Rob Reina, y está justamente en el paso que recibe a todos los venezolanos y nos cuenta cuál es la situación a esta hora de la noche. Rob, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Patricia? Una odisea masiva de miles, de miles de venezolanos que llegan por la frontera norte del país para ingresar al Perú a solamente unas horas de que entre en rigor este requerimiento del gobierno de solicitar visa humanitaria y pasaporte para todos los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al Perú. Como bien mencionabas hace un momento, colas interminables y además familias enteras que incluso han tenido que coger sus maletas, colocar encima frazadas que cargan con niños y que duermen en el suelo a la espera precisamente de lo que es este trámite para poder sellar su salida de Ecuador y su ingreso al Perú. Hemos conversado con muchísimas personas desde el mediodía que hemos estado aquí, incluso algunas de ellas nos han señalado que están desde las 10 de la mañana y que hasta ahora no se pueden agilizar los trámites para que puedan ingresar a nuestro país principalmente por la alta demanda de personas. Desde el día sábado, Patricia, y luego de este anuncio del presidente Vizcarra de solicitar la visa humanitaria, ya han ingresado al país más de 20.000 venezolanos. Estamos hablando desde el día sábado hasta el día de hoy. Ya han ingresado más de 20.000 venezolanos y precisamente esta restricción de la visa humanitaria para ellos y para muchos de ellos incluso lo consideran una exageración en el sentido también de que es prácticamente imposible poder conseguir un pasaporte en su país natal y además también conseguir certificado de antecedentes penales. Muchos dicen que incluso, como se dice, por lo bajo a veces uno tiene que pagar para poder conseguir estos documentos que pueden costarles entre 1.000 hasta 2.000 o 3.000 dólares incluso. De aquí hasta las 12 de la noche nosotros continuaremos aquí para ser testigos de esta odisea, como describí hace un momento, de miles de ciudadanos venezolanos que buscan un mejor futuro huyendo de la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Vuelvo contigo, Patricia. Muy bien, Rob. Muchísimas gracias. Alrededor de entonces de 4.500 venezolanos pugnan por entrar a tumbes. Esos son los que han llegado las últimas horas. Hasta las 12 de la noche tienen plazo para cruzar la frontera y claro, todo ha sido como de último minuto. Entonces tampoco es que hayan puesto más personal en el control migratorio para poder recibir a personas que hay que decirlo, estaban en tránsito. Han llegado, los ha cogido esta norma y han tenido que correr más o menos y tratar de llegar a la frontera antes de que se la hicieran. Yo no me quiero ni imaginar, Francisco, la angustia que puede ocasionar una situación como esta. Sí, sí. En la medida puede tener cierta justificación, no la encuentro muchas, pero podría en algún sentido tener cierta justificación porque es verdad que los países también tienen una capacidad de recepción de migrantes y más allá de esa capacidad, lo vemos en otros países del mundo, eso empieza a generar problemas sociales. Sí, en realidad es un tema complejo, digamos que no se pueden tomar posiciones en blanco y negro. Así es. En lo que sí me parece que estuvo ahí sí muy mal, creo que ahí coincidimos muchos, me parece, es que el presidente Vizcarra lo haya mezclado con el tema de la delincuencia y eso es exactamente lo que hace Donald Trump, porque Donald Trump lo que hace es asociar inmigración con delincuencia, lo cual es absolutamente falso para empezar, porque son una minoría los delincuentes, son una ínfima minoría, siempre, por supuesto, se infiltran delincuentes entre los migrantes. Como si nosotros no hubiéramos mandado delincuentes a todo el mundo, por amor. Yo he estado en Bolivia y al peruano lo identifican con el delincuente. Así es. Más asesinos en serie y hemos mandado a Japón. O en Argentina, el que va a ser ahora, el que va a ser candidato a la vicepresidencia con Macri, este peronista Pichetto, hizo un discurso donde despotricó a los peruanos diciendo que los peruanos habían traído un narcotráfico a Argentina. Lo hizo delante el embajador del Perú, claro, pues se dio cuenta y tuvo que, no, pero por si acaso no quiero decir que todos los peruanos sean así, pero lanzó esta diatriba contra los peruanos en general. Entonces, me parece muy mal, muy mal de parte del presidente Vicarra. El presidente fue horrible porque se paró a ver cómo subían a los venezolanos delincuentes al oído para arrasarlos a su país y yo decía, ¿cuál es la necesidad? Si son el 0.3% de los venezolanos. Es darle efectivamente a él, ahí claramente me parece, ya es una interpretación que todos podemos tener, que claramente lo hizo por razones populistas, de subir en las encuestas. Él pudo haber anunciado su medida esta sobre los pasaportes que se puede discutir o no, pero en todo caso separando las cosas. Y dejar que el ministro del interior se encargue de devolver a los delincuentes No era su papel. Entonces, ahí me parece que se ha convertido en una especie de pequeño Trump en ese momento. Ahora, ¿está claro que pedirles pasaporte antecedentes penales? Por poco no les pida traiganos un trabol de cuatro opas. Es verdad que también pueden venir con pasaportes vencidos para muchos que ni siquiera tienen eso. En Chile, por ejemplo, les están pidiendo pasaportes vencidos por lo menos, pero no más de dos años de que hayan vencido el pasaporte y además que sean pasaportes electrónicos. Después en Ecuador lo que han hecho es que se implantó hace unos meses o un año tal vez una medida por la cual también les pedían antecedentes penales. Pero el defensor del pueblo de Ecuador interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, me parece, y la medida ha quedado paralizada por ahora y mientras tanto no les están pidiendo en Ecuador estos antecedentes. Ahora, en general, si uno ve un poco el mapa, te das cuenta que Colombia tiene un millón trescientos más o menos, Ecuador anda por los doscientos sesenta mil aproximadamente, nosotros estamos ya por los ochocientos mil, Chile un poco como Ecuador, doscientos cincuenta o doscientos sesenta. ¿Usted se duró un poco? Ah, porque les puso medidas restrictivas más rápido. Bueno, va a ser un país más chico también, es un país más chico y después tienes a Argentina que tiene, si mal no recuerdo, unos ciento treinta mil. Porque tiene sentido que Chile y Argentina tengan menos, pues estamos abajo, pues, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que, claro, Chile, bueno, nosotros, curiosamente, nos hemos convertido efectivamente en un país gran receptor después de Colombia, ¿no? Ahora, efectivamente, uno piensa en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, oiga, el señor Trump que dice ser defensor de Venezuela, pero no está recibiendo a venezolanos. Y entonces, total, ¿en qué quedamos? Entonces, por ahí, un funcionario ha dicho, sí, bueno, estamos estudiando la posibilidad de recibir a setenta mil venezolanos. Oiga, estamos recibiendo, no toda la cantidad que estamos recibiendo, reciben un poco más, ¿no? Claro, hay toda esta cosa antimigrante de Estados Unidos, pero acá estamos, así como han sido, digamos, generosos con los cubanos, ¿no? Que les permitían ingresar por el hecho de que venían de Cuba, pues podrían hacer lo mismo con los venezolanos, porque es... Casi ideológico, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Casi ideológico, ¿no? Así es, entonces, ahí también hay una gran falla. Ahora, en cuanto a repartir a los, entre comillas, esto de cuotas, bueno, finalmente acá ya, todos los países están siendo, digamos, en Europa, se está hablando de cuotas de veinte mil, treinta mil refugiados por país, ¿no? Acá estamos con cifras mucho mayores, ¿no? Mucho mayores, y después, claro, ¿qué otros países están? Bueno, en América del Sur están viniendo, pero en general hay como doce o trece países en América Latina que están recibiendo también inmigrantes, pero claro, cuando uno ve qué otros países podrían ser, Guatemala, Honduras, Nicaragua, tienen sus propios problemas. De gente que sale corriendo. Al contrario, la gente se va corriendo, se va corriendo esos países. Y ahí salen todas las caravanas hacia Estados Unidos. Entonces, tampoco hay muchas opciones. Ahora, lo que sí va a pasar probablemente es que se van a multiplicar, van a seguir viniendo, pero de manera ilegal. Claro, porque van a pasar por la frontera, tanto por la frontera ecuatoriana como por la frontera colombiana, van a seguir viniendo porque hay gente que está desesperada, ¿no? Entonces, es un problema que va a seguir, va a subsistir y ya es entendible que hayan medidas para tratar de frenar el fenómeno, pero en la práctica yo no sé hasta qué punto realmente esto va a tener algún resultado. Bueno, y lo que sí, Francisco, para ir cerrando, creo que lo que sí es importante es que también se atiendan excepciones, ¿no? Sí, claro. Contaban, por ejemplo, hoy hablábamos con venezolanos que nos decían hay niños cruzando Colombia, Ecuador, para llegar al Perú para llegar el Día del Padre y era una sorpresa para sus papás. Llegaron a los niños al otro lado de la frontera. No, claro. Todos los que han llegado antes de las 12 de la noche ya deberían ser considerados que ya habían pasado, o sea, ¿no? Porque no vas a dejar el, ah, perdón, ya las 12, los que se cajeron al otro lado de la raya ya no pasan. Es una ridiculez. Claro, aparte que eso plantea un problema también en términos de legislación, digamos, de derecho humanitario, ¿no? Porque finalmente este, la ACNUR considera que prácticamente casi todos los venezolanos están en situación de ser, desean ser protegidos y que por tanto podían calificar como refugiados y en el caso de los refugiados normalmente pues no se les pide todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero, hay un tema de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora hace unos, hace 15 días se reunieron en Colombia una serie de organizaciones, entre ellas ACNUR precisamente, donde se veían para financiar, dar ayuda humanitaria a los países que están recibiendo. Estados Unidos dijo que en los dos últimos años habían dado a los 12 países que reciben migrantes venezolanos, solo así como 200 millones de dólares, un poco más. Una cosa interesante, pues el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que va a crear un fondo de 100 millones de dólares también para repartir a los países para que puedan dar ayuda humanitaria y además algo interesante es que están, tienen un fondo de 800 millones de dólares que pueden, que pueden ser dados en préstamo a países para que realicen infraestructura social que permita acoger a los venezolanos. No traerlos de cualquier manera. Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si el Perú se ha acogido, está contemplando, claro, aquí, si se demora tanto en hacer las obras de reconstrucción, también se van a demorar en hacer esas cosas, pero en todo caso es una posibilidad que está ahí, ¿no? Carlos Noehaus, que le levanta lo que sea. Bueno, eventualmente, eventualmente el señor Noehaus después de los Panamericanos podría ser convertido en el zar de la reconstrucción. Exactamente. Muy bien, Francisco. Tristeza, triste mundo en el que nos está tocando vivir, ¿no? Siempre ha habido guerraciones, siempre ha habido guerras, pero hay una suerte como de mezquindad con el otro que ha regresado. Lo que pasa es que, además, nosotros estamos viviendo algo inédito. Para nosotros, en todo caso, el Perú siempre había, era un país de inmigrantes, no de inmigrantes, y ahora estamos recibiendo esa primera, y además el fenómeno venezolano, como lo han explicado ya en varias partes, es un fenómeno poco común. Digamos que el país se descalabre, un país que no ha tenido, que no tiene guerra, no tiene ni guerra externa ni guerra interna, se descalabre al punto que se está descalabrando venezolana, no ha pasado, hasta cuando yo sí, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tienen a Maduro que es como una bomba atómica, eso sí. La primera bomba atómica fue Chávez, porque en realidad es la continuación. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias Francisco, de la ONDE con nosotros, para analizar entonces, lo que va a pasar con los venezolanos, desesperados, a las 12 de la noche, empieza a regir esta medida, más de 4.500 venezolanos tratando de cruzar la frontera, ya vieron ustedes las imágenes que trae Rob Reina, y pedimos un poco de cordura y paciencia, y que el Estado busque salidas para los casos extremos y desesperados. Ningún niño que estaba tratando de llegar al Perú antes del Día del Padre debería quedar fuera de nuestras fronteras sin la posibilidad de abrazar a su padre. Eso es lo mínimo que podríamos ponernos como meta. Vamos a una pausa, regresamos con Juan Carlos Vizcarra, está con nosotros para hablarnos de la Copa América que ya empezó, ya se inauguró, pero Perú juega mañana. Así que, ¿cuáles son nuestras esperanzas frente a nada menos que a Venezuela? Ya volvemos. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto, tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa, muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno Clásicos del Rock'n Pop No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente, existe RPP. Confianza por todos los medios. Muy bien. Juan Carlos Vizcarra con nosotros. Él es nuestro jefe de deportes y además conductor de fútbol como cancha y nos está ayudando a enterarnos de qué pasa en la Copa América que ya se inauguró. Ya están jugando Brasil contra Bolivia y el partido me dice Juan Carlos Vaz. Por ahora van 0-0. ¿Cuántas veces le ha tocado a Bolivia inaugurar partidos en Copa América? A Bolivia siempre lo agarran así como carnada del tiburón. 12 veces lo han puesto como debutante. O sea, porque siempre debuta el anfitrión. El anfitrión, claro, juega el primer partido en la inaugural y siempre dicen ¿contra quién jugamos? Antes era Venezuela, ahora lo ponen a Bolivia. Avanzaron mucho. Avanzaron mucho y mañana nos toca enfrentarlos a nosotros. Mañana se va a hacer otra cosa, un partido difícil para Perú y Gareca ha venido probando esquemas. Sí, ahora lo conversamos si quieres, pero la verdad que es impresionante lo que ha hecho Gareca con la selección. Lo de Gareca es una cuestión aparte. Viste que el fútbol, y esta es una definición que le escuché hace tiempo, decían, el fútbol es como una isla, la isla de la esperanza, ¿no? Permanentemente recurrimos a ella cuando necesitamos que escaparnos de los problemas cotidianos. Incluso cuando la isla es un problema. Incluso cuando la isla es un problema. Pierdes ganas, igual vas a la isla. Tienen los problemas de cualquier ser humano. Pero el fútbol se renueva la esperanza permanentemente. Al siguiente partido vuelven a hacer la esperanza. O sea, pierdes el anterior y al siguiente estás pensando ya en que tienes que ganar. Y eso es genial en el fútbol. Y Gareca ha logrado aislar a la selección de todo lo que se mueve alrededor. Es increíble la paz que les transmite a los jugadores. Mira, antes los jugadores peruanos que estaban en el exterior jugaban bien afuera y mal en la selección. Hoy día no juegan tan bien en sus clubes pero acá vienen y juegan. O sea, se encuentran con Gareca y juegan y digamos, son otros. Se les ven las caras. Esa es otra realidad. Yo, por ejemplo... Y entonces la mejora que hemos visto que ya lo veíamos desde la Copa América pasada. Sí, sí, sí. O sea, el Mundial fue producto de una serie de mejoras que se habían ido dando. Ha empezado una suerte porque también es absolutamente natural que mejores y luego ya o decaídas o ya no se note tanto la mejoría. Ya no se nota tanto la mejoría porque ya no viene de tan abajo. Así es. Empezó con Marcarián en la Copa América del 2011. Así es. Salimos terceros. Esa fue la de los cuatro fantásticos, ¿no? Así es. Esa se jugó en Argentina. Ahí jugaban... Ahí no fue Farfán. No fue Farfán ni Claudio. Fueron Paolo y Loco Vargas como grandes jugadores. Salimos terceros y le ganamos a Venezuela. Y ahí cambió. Se fue Marcarián después del proceso del eliminatorio. Vino Gareca y volvimos a salir terceros en el de Chile, en la Copa América de Chile. Después en el de... Y cuando se hizo la del centenario, ahí salimos, nos fuimos en cuartos de final, ¿no? Pero ha quedado esta base establecida de jugadores. Es verdad lo que dices, llega un momento en que te puedes estancar, pero también se está dando que hay una renovación. Están entrando jugadores nuevos que se van compenetrando con los que ya existían. Porque Gareca ha acogido los últimos años gloriosos, digamos, de jugadores como Guerrero, como Farfán, que ya están en sus 30. 35 años. Claro. O sea, Paolo Garro 35 años, Farfán tiene 34. Y ya están dando la vuelta a la esquina, ¿no? Claro. Pero hoy día, y también hay que tener en cuenta eso, el jugador de fútbol tiene una vida útil, vamos a poner como máquina, como trabajador, mucho más larga. A mí, por ejemplo, una vez le entrevisté a Juan Carlos Soblitas para preguntarle hasta qué... Pero además salió un reportaje muy raro de gente que tenía que jubilarse joven por el tipo de trabajo que hacía. Sí, sí, pero hoy día ¿sabes qué mejoró mucho? La medicina física. Hoy te rehabilitan mucho más rápido. Entonces tú tenías una lesión, te rompías un menisco y te decían, no, 6, 7 meses. Hoy día en 3 o 4 ya te recuperan. No, y además uno ve fotos pues de nuestros padres, ¿no? Feliz día del padre a todos por adelantado. Y te dice, papá, ¿qué edad tenías en esta foto? Y te dice, 38 y parece un viejo. Claro, estaba destruido. No, eran todos como un magordo. Hoy hay toda una cultura del físico que antes no había. Y mejoró mucho la alimentación. La alimentación. Mucho la alimentación. Y la alimentación del deportista de élite mejoró enormidades. Por eso cuando se hablaba del caso este de Paolo del mate de coca, ese tipo de cosas, cuando lo juzgan y lo sancionan, el artículo de la FIFA que sanciona eso tiene que ver con que el responsable del cuerpo es absolutamente el jugador. Así es. Tú sabes lo que ingieres. Entonces, el trabajo del nutricionista en esta selección, por ejemplo, es la chica que maneja, o le digo la chica, yo la conozco, pero es una mujer que maneja esto y lo maneja muy bien. Es impecable. No comes nada, pero nada que te sume. Más azúcar, más grasa, nada. O sea, el trabajo que tiene planificado nutrición hoy día con un deportista de estos, la gente cree que nuestros deportistas van, comen pollo a la brasa, no, lo hemos saltado. No, no, no. Los pobres tienen... Toña Peta tiene que guardar la olla porque no hay forma. No hay forma, no, no. Entonces, en eso, Gareca evolucionó con el tema de la nutrición, evolucionó con el tema del estudio, de tener videos, de tener estadísticas de los jugadores, los miden todo el tiempo, cómo avanzan, si rinden más, si rinden menos, si corren más, si corren menos. Hay toda una cuestión detrás, el tema del psicólogo. Se le fue el psicólogo, Márquez, y fue todo un tema de estado porque dijo, todo el mundo se preocupó, los jugadores mismos decían, ¿cómo es que salió el psicólogo? Bueno, hubo ahí un roce interno, que ya son cuestiones que maneja Gareca, y ahora tiene un nuevo psicólogo que trabajaba en la federación ya, que es peruano, y entre un coach que es Juan Comínges, que ha sido ex jugador también de Sporting Cristal de la U y de la selección. Entonces, hay un mundo alrededor de la selección que maneja Ricardo, que no solamente es jugador al fútbol. De acuerdo. Hay mucho, mucho más. Y ese modelo se replica en... ¿En algunos clubes? Y eso me parece mucho pedir. En divisiones menores, en divisiones menores. Por eso que trabajan de la mano Daniel Amet, que es el jefe de la unidad técnica. Claro, acá la gente dice, no, fracasó en el sub-20. Pero la gente quiere cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana. Ya bastante lo que hemos logrado en estos años que no han sido muchos. Justamente, hablábamos ayer con uno de los entrenadores de Venezuela, no sé hacer farías, y le pregunté, ¿dónde está la clave de la evolución de Venezuela en los últimos siete años? Y me dice, y me empezó a contar todo lo que alguien iba haciendo con las divisiones menores. La única manera, porque acá se quejan, acá hay una ley, va una ley dentro del fútbol, un reglamento que dice que hay que poner jugadores de la categoría 99 y 97 en equipos de primera. Te pido una bolsa de minutos. Así es. ¿Se han quejado? El técnico que se fue de la U ahora a Córdoba dijo, yo vengo acá a ganar partidos, yo no quiero poner juveniles, yo quiero poner jugadores que jueguen, no me obliguen. Si no obligas en Perú, no los ponen. No los ponen. No los ponen, porque se rellenan. Se rellenan de jugadores viejos que ya tienen 37, y no tengo nada contra los viejos. Pero, ¿cuándo vas a poner a los jóvenes? Y este cambio en el fútbol peruano se está haciendo de manera gradual. O sea, está funcionando. Y Gareca arriesga, arriesga, y eso es parte importante. A mí, por ejemplo, Olita, de lo que te comentaba, una vez le pregunté y me dijo que su mejor época de jugador habían sido los treinta y tantos. Estaba jugando en Independiente en esa época. Porque me decía que, más allá del aspecto físico, que Olita era uno de esos jugadores que se mantuvo siempre bien, me dice, tienes una calma, una madurez, una experiencia distinta. Y la vida misma. Seguro, seguro. Mira, le pasaba a Paolo ahora. Fue a jugar al Internacional de Porto Alegre. Y va con treinta y cinco años. Y el entrenador lo decía. Hablamos también con un entrenador el otro día, bueno, hace un mes, y decía, él sabe dónde tiene que correr la cancha ahora. No es un loquito que vas a correr por todos lados. El tipo sabe dónde se mueve, qué tiene que hacer, cómo se cuida el mismo. El jugador es inteligente. Un jugador de fútbol, contra lo que la gente cree, que siempre dicen, no, todos son unos brutos, no entienden nada. El jugador de fútbol es un tipo inteligente. Porque para pensar y tomar decisiones en segundos, hay que tener una inteligencia emocional distinta del resto. Tú no puedes decidir en un instante, yo no te cambio el programa acá y te digo, ahora va a entrar otro invitado. Y tú dices, ¿cómo? Pero yo tenía un invitado. No, no, no. En el fútbol, cada segundo está tomando decisiones. Y eso, a velocidades, a ir corriendo a 40, 50 kilómetros por hora y tomar decisiones. Y se nota cuando un jugador tiene cabeza fría, cuando tiene una mirada de campo y cuando tiene una mirada individual. Seguro. O sea, la decisión de Messi es siempre perseguir la pelota hasta el infinito. Cueto, por ejemplo, Cueto era una maravilla, ¿no? Fantástico. Se paraba y miraba así el horizonte. Tenía la cancha en la cabeza. Tú decías, pero señor Paté, está jugando fútbol, ¿no? Miraba así con una calma y cuando ponía el ojo ponía la bola. O sea, ¡pac! Tú lo tuviste el otro día a Hernán Cassiari. Hernán Cassiari tiene una fábula fantástica sobre Messi que dice que Messi es un perro. Así, claro. Porque le tiras la pelota y va atrás de la pelota y lo único que le interesa es la pelota. Así es. Bueno, los jóvenes de fútbol son así, les encanta la pelota, pero sobre esa pelota que van están tomando decisiones, están pensando qué decisión tomar a mil por hora. A mil por hora. Y ese cerebro no es como el común de los normales, es otro cerebro. Es otro cerebro que además lo tienen entrenado desde muy chicos porque para llegar a esos niveles normalmente entran en niveles competitivos altos desde que son muy chicos. Esto, para que la gente lo entienda, es alta competencia. Alta competencia. Te voy a tirar datos de la Copa América porque no la gente va a decir para qué es este señor acá para hablar de cualquier cosa. No, te cuento que vamos a hablar de plata. El campeón de la Copa América se lleva 11 millones y medio de dólares. Miércoles. Solamente por participar, Perú, por entrar a la cancha nada más, por jugar tres partidos, son los partidos del grupo, se lleva 4 millones de dólares. Solamente por participar. Si vas avanzando, vas sumando hasta que llegas a los 11, si llegas a la final. 11.5 millones de dólares. Y ese es plata para poder tener un mejor equipo de fútbol. Seguro, porque además la Federación Cero lo va a repartir una parte entre los jugadores y otra parte la va a invertir. La va a invertir. Seguramente. Y pronósticos que... Para mañana contra...